hola soy monica de cocina tradicional mexicana y te invito a ver el paso a paso de estos deliciosos tamales de dulce quédate a verlo recuerden que estamos de colaboración con mi amiga lupita las recetas de lupita y varias youtubers más que en la cajita de información les voy a dejar los links comenzamos ingredientes vamos a necesitar un paquete de hojas de maíz aproximadamente son para 50 tamales 2 kilos de maíz mixtamalizado que es especial para hacer tamales medio kilo o 500 gramos de manteca de cerdo de leche condensada tres cucharadas soperas de royal vasitas son para hacer tamales de dulce y colorante vegetal este es rojo puede ser rojo amarillo o el color que ustedes más les agrada hacer sus tamales de dulce vamos a poner a remojar nuestras hojas de maíz yo la tengo en esta cubeta que es especialmente yo lo cubo cuando hago tamales y es para remojar este tipo de hojas y se los recomiendo que lo hagan un día antes ponerlas a remojar tarde noche para que al otro día que ya ustedes realicen sus tamales estén perfectamente bien hidratadas y bien remojadas nuestras hojas de maíz y las puedan manejar bueno chicas aquí tenemos ya nuestra manteca a temperatura ambiente y vamos a empezar a batirla con nuestra batidora si no tienen pues a mano con una pala ya batimos nuestra manteca durante cinco minutos solamente a que se blanque o se esponje un poco así que vamos a empezar a colocarle los demás ingredientes que vamos vamos a colocar tres cucharadas soperas de royal y poco a poco le vamos a ir poniendo nuestra harina para tamales y vamos a empezar a batir y y ¡Suscríbete! 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 a colocar tiene que estar ya su vaporera caliente con agua y su rejilla en la parte de abajo para que los tamales no se vayan a mojar así es de que ahorita así como ven los hoyitos deben de quedar hacia la parte de arriba y ya vieron así los vamos a ir acomodando así es de que ahorita los vamos a tapar y al ratito regresamos bueno chicas ya quedaron nuestros deliciosos tamales yo los dejé aproximadamente dos horas y media y puede variar según su estufa puede ser entre dos y media o tres horas hay que estarle checando el agua cada media o cada hora según sea el tamaño de su olla y vamos a sacar uno y a probar que tal nos quedó bueno chicas así quedaron nuestros deliciosos tamales de dulce ideal para este 2 de febrero día de la candelaria así es de que vamos a probar chicas que tal nos quedó bueno chicos vean que rico nos quedó nuestro tamal de dulce miren aquí pueden checar se ve aquí la pasita y se ve deliciosos vamos a probarlos miren aquí cayó ya la pasita miren como se ve por dentro vamos a partirlo vamos a probar vamos a probar vean que rico está vean que rico está miren deliciosos chicos, deliciosos están estos ricos tamales están súper ricos esto los pueden hacer cualquier día del año pero en especial los vamos a a degustar a saborear para este 2 de febrero que es el día de la canelaria que nosotros aquí en méxico todos celebramos al niñito todos los que usaron en la rosca de reyes el niñito entonces a las personas que les tocó el niñito les toca hacer tamales así es de que chicos a mí me tocó hacer tamales así es de que por eso estamos aquí también de celebración con estos ricos tamalitos y en especial quiero mandarle un abrazo y un beso a mi hija a mi hija pero que cumple este 2 de febrero precisamente ya de la candelaria cumpleaños en mi hija la menor así es de que muchas felicidades pero te quiero te amo y te deseo lo mejor mi amor bueno chicos si les gustó este vídeo no olviden de suscribirse comentarme en la parte de aquí abajo recuerden que también estamos de colaboración con las chicas de sugerencias y dudas de un youtuber que en la cajita de información les voy a dejar los links de las personas participantes no olviden de checarles en la cajita y en la cajita también de información están mis links a mis redes sociales como instagram twitter y facebook pues buen provecho hasta la próxima receta bye